Música 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 Con mi coro alocao, me paso una tipa por el lado Yo solamente dije Morsal, wow Ese tipo si esta buena, hay que darle candela Tu le des delibiri con el príncipe y ella la reina A mi me gusta tripear, a mi me gusta salir a vacilar Con mi coro bien activao, el chamaquito ya vino tripeao Wow, a todo el mundo le sorprende, Soprano y Max Allende Max Music, esto tu lo sabes, J-Tracks, dale la clave A mi me gusta como tu te desacata, gata Monté bellaca, Soprano te mata Como el bibiri, hey, 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 jibiri Tuma, jibiri, chibiri, y me siento chilín, jibiri Jibiri, au, au, jibiri Perribiri, chibiri, cantos, jibiri Hey, chibiri, au, au, jibiri Perribiri, chibiri, cantos, jibiri Yo vine a hacer un seco el tribiri Si yo me pongo frega, tu te pones fresquiviria, tibiri Porque esta noche va pa' largo Yo a ti te quiero solo pa' pasar el rato Tamo en desacato Me beberé, esta noche lo que tu consumas corre por mi cuenta Tamo en sex, jibiri, en lo jibiri, en corribiri Si yo me caliento, usa protección, tibiri Yo soy media loca, pero no bruttibiri A mi solo me toca el que me motiviri El que camina con el efectivo Yo no soy interesado, pero ma' somenibiri Hey, 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 jibiri Puma, jibiri, jibiri Y me siento chilín, jibiri Jibiri, au, au, jibiri Perribiri, chibiri, cantos, jibiri Hey, jibiri, au, au, jibiri Eso está bien, eso está bien, cibiri Nadela a poco, tibiris Sofranibiris Yo te callo y tu aplibiris Más mis cibiris Tengo hambre, vamos a comer los cibiris Milka, tibiris La más tú, tibiris Y el la más tú, tibiris Por el verde, pero el tibiris Tibiris, tibiris, tibiris La más tú, 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 tibiris Tú, 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 tibiris Tú, tú, tibiris Milka, la más tú, tú, tibiris